Los chilenos necesitan de energía. Claro, o sea, lo que pasa es que, mira, los opositores que, los grandes opositores que mueven masas hoy día de este proyecto son opositores que son extranjeros porque ellos, no sé, pues están aburridos de las ciudades, de Europa, y se vienen a instalar acá la Patagonia e instalan un lodge y bien bonito y todo, y reciben gente que paga mucho dinero por quedarse ahí, por participar de las actividades que ellos tienen, y obviamente se ven perjudicados porque dicen que este proyecto daña, tiene un impacto visual, y si lo tienen, si lo tienen porque están en torres, porque van a haber lugares donde va, después va a haber un lago gigante, y también ONGs que están en contra de este proyecto, que son las que le entregan lucas para que la gente trabaje en contra de este proyecto y que genere la chapita y la publicidad y todo eso. La publicidad, creo que he encontrado la publicidad que dice que, no sé, la energía no es del pueblo, es por la empresa. Claro, ellos dicen que la energía va a ser vendida al extranjero, pero eso no se puede hacer. Chile hoy día necesita primero cubrir sus necesidades, y el día de mañana un país vende sus recursos, una, cuando su pueblo no la necesita, y otra, cuando le sobra. A Chile no le sobra energía, le falta.